A mí mi madre me enseñó desde chiquillo a masticar la vida sin ninguna prisa, a devorarme los cuadernos y los libros, a ser feliz y a tratarme con la risa. Y me enseñó a no comerme la cabeza, que los problemas los engullera, que compartiera con aquel que tiene hambre, que fuera honesto y que no fuera un su pasante, y que a besitos cada día me la comiera. Y me enseñó a comerme el mundo sin mirar atrás y a nutrirme de lo bueno, y me enseñó lo que es la calma y saborear esos pequeños momentos. Me enseñó que mi penita yo nunca me la tragara, y cuando estaba con ella me bebía su sonrisa, que ella me comía la cara. Me enseñaste lo que quieran, que morarme no hay personas que me laren, lo que nunca me enseñaste, lo que nunca me enseñaste a vivir sin una madre. Gracias. 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 Gracias.